¿Qué importancia tiene para Cartes, para la provincia de Córdoba, que se lleva a cabo aquí en La Falda, este congreso de entes de lucha contra la fiebre aftosa? Bueno, ¿qué balance hace y qué importancia tiene? Bueno, es importante que Córdoba como centro del país facilite la llegada de toda la gente que está trabajando. A lo largo y ancho de Argentina en la lucha para erradicar la fiebre aftosa y que son planes o entidades que, como bien se dijo esta mañana durante el congreso, van a servir y se las va a utilizar para seguir el combate de otras enfermedades. Mañana se va a estar tratando el tema brucelosis, tuberculosis, gallopata, anemia, infección sequina, todas enfermedades que afectan al país y son enfermedades en todo el mundo. Ahora bien, para la provincia de Córdoba es sumamente importante y es una muestra de más de que cuando la parte estatal se conjuga y trabaja con la parte privada, se logran grandes éxitos como se ha logrado con la lucha ante aftosa. Hace 10 años que el país no tiene brotes, pero no obstante consideramos y personalmente considero que no se debe dejar de vacunar. No se debe dejar de vacunar porque como bien estamos escuchando a lo largo de toda la jornada, no están dadas las condiciones ni en Argentina ni en todo el cono sur, en todo Latinoamérica, hay fallas, hay descontroles, digamos, hay mucha injerencia de la política en la parte sanitaria y los virus y todas las enfermedades no conocen barreras ni geográficas ni políticas. En Córdoba siempre se ha destacado la provincia por tener este tipo de eventos, en cuanto a salud pública, salud animal, y en Córdoba se empezó haciendo estos congresos allá en la década del 90 con gran éxito, donde aquel, o sea, conducción de cenaza del entonces tenía otra visión y consideró que por ser un punto estratégico central del país era el lugar apropiado para tener este tipo de evento. Ahora, desde el año pasado, la iniciativa fue de CRAS. Cartes, confederado en CRAS, se encargó de la organización el año pasado y este año también. Creo que es una sana costumbre de continuar tratando el tema porque la salud y el bienestar animal hacen al éxito de la faz económica y de la producción del país. Usted, José, en el discurso inaugural hizo mención acerca de la necesidad de modernizar el cenaza, de encontrar nuevas herramientas y nueva apertura de parte del cenaza. Efectivamente. Más allá de esta nefasta influencia política que ha tenido el cenaza en esta década kirchnerista, le hace falta al cenaza un ayornamiento. Dije en el mensaje que era necesario que se aprovechara todavía ese prestigio bien ganado que tiene el cenaza a nivel internacional y que se aprovechara el capital técnico, el capital humano en general que tiene con que cuente el cenaza y que se siga accediendo a ingresar al cenaza con concursos limpios, abiertos, para que los jóvenes que ingresen tengan realmente ambición de progreso y sobre todo de destacarse en la investigación. Porque eso nos va a llevar a tener un organismo estatal de control, de control, de la sanidad animal y vegetal que va a ser al éxito cuando la Argentina vuelva a reinsertarse en el mundo con su producción. Y en este contexto de relacionamiento entre lo público y lo privado, las fundaciones de lucha contra la aftosa, ¿qué valor tienen y qué importancia tienen dentro del terreno nacional? Bueno, tiene una singular importancia porque cuando volvió la aftosa en el 2001, la desorientación y la desorganización era tal que se empezó a vacunar, como se dice en criollo, los ponchazos. Una vez que se volvieron a reorganizar los entes de vacunación, se volvieron a agrupar, se empezó a normalizar la situación y hacer una efectiva cobertura vacunal. Que prueba de ello fueron los distintos focos que hubo hasta el 2006, inclusive en corrientes, porque faltaba control, porque faltaba cobertura vacunal, por lo que fuere. Pero fue la desorganización al haberse disuelto esos entes que estaban creados desde la década del 80. Y que fueron los que realmente trabajaron para frenar y luchar en serio contra la aftosa, que durante 100 años se probaron distintas formas, distintas leyes y distintas obligaciones hacia el sector productivo, que no dieron ningún resultado por más de un sentido.